Gracias por su comunicación, reiteramos la información señores, aquí en exitosa la radio y la televisión del Perú en defensa de la verdad, el Colegio de Abogados de Lima ha emitido un documento, dice lo siguiente, el Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima dicta medida cautelar por mayoría contra Pedro Gonzalo Chávez Rivallejos, Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima dicta medida cautelar de suspensión de la colegiatura por el plazo de cuatro meses contra el agremiado Pedro Gonzalo Chávez Rivallejos, esta medida se da por presuntas faltas antiéticas que vulnerarían el artículo primero, numeral 3 del artículo sexto, del artículo séptimo, octavo, noveno y setenta y seis del Código de Ética de Abogados, la medida cautelar fue dada por mayoría por los siguientes miembros del Consejo de Ética, Walter Edison Ayala González, María Catalina Vera Tudela Peña y Víctor Cabanillas Alguay, esta medida provisoria se estará oficiando a la oficina de registros de este colegio, así como a todos los colegios de abogados del país y a las diferentes Cortes Superiores de Justicia del Perú, por otro lado los consejeros que hasta la fecha no han suscrito la presente medida cautelar son el consejero Andy Carrasco Huamán y Juan Manuel Salazar Rosales, con quienes se procederá conforme a ley, por otro lado el presidente del Consejo de Ética Walter Edison Ayala González también refirió que se estará oficiando inmediatamente a la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público, a fin de que actúe conforme a sus atribuciones, mira Flores 6 de Enero 2019 firma Walter Edison Ayala González, presidente del Consejo de Ética Profesional, si esto es válido el señor fiscal de la nación no puede ejercer como fiscal, pero, pero, escuchen bien, el doctor Mario Amoretti Pachas, ex decano del Colegio de Abogados de Lima y miembro tribunal, miembro titular del Tribunal de Honor, ha señalado que el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Lima le impidió al doctor Walter Ayala emitir su voto frente a este caso, sin ese voto no hay mayoría, porque el doctor Walter Ayala, pese a ese pedido de impedimento del Tribunal de Honor, decidió votar, decidió votar, y eso sería de acuerdo al doctor Mario Amoretti Pachas, equivocado, errado, no habría mayoría, no podía votar, vamos con más llamadas.